Yo creo, o sea, yo empecé con mi hermano básicamente por diversión y por pasárnoslo bien entre nosotros. Y yo creo que eso es como lo que enganchaba a la gente. El que no estuviésemos buscando un objetivo, simplemente el divertirnos. Entonces yo creo que eso fue lo que a la gente le gustó de mí, creo, porque luego me abrí redes sociales pasados unos meses de esos vídeos que estáis poniendo, que es algo tan bien. Te horroriza ver ese vídeo, que a mí me parece un vídeo normal. Te horroriza más por mi hermano, porque miradle la cara de patata que tiene. Bueno, eso... No lo entiendo, pobre. No, está muy guapo, mi hermano es el mejor. Pobre de tu hermano con su cara de patata. No, pero él lo dice, es que ahí sí que estaba, bueno, está muy guapo. ¿Cuál es la pregunta, Pablo? No, yo no me acuerdo. Genial, pues pasamos a lo siguiente. No, no, o sea, ¿cuál es la razón por la que...? No, tú empezaste con tu hermano. Sí. Déjame que siga. Tú empezaste con tu hermano y de repente te abres tus redes sociales y déjame que te pregunte por tus padres, porque... ¿Qué opinan tus padres de que tu hermano y tú seáis influencers y hayáis dejado los estudios? Pues al principio, sobre todo mi hermano, que es un poco el que me ha allanado el camino, por así decirlo, al principio costó mucho en casa, porque yo me acuerdo que mi hermano decía no, me voy a subir a hacer vídeos, a colgarlos en YouTube y al principio no ganaba nada, o sea, lo hacía por puro entretenimiento y luego sí que es verdad que fue enganchando a la gente, pero muy poquito a poco, o sea, él empezó a cobrar como 50 euros al mes y así se tiró muchos meses. Entonces, claro, tú cómo convences, por así decirlo, a tus padres de que esto es un trabajo en condiciones cuando estás cobrando ese dinerito, que es muy poco, evidentemente, para dedicarse a ello profesionalmente y dejar los estudios. No quiero ni pensar si fuese yo su padre. Efectivamente, o sea... No quiero ni pensar, o sea, tus padres tienen que tener una paciencia infinita. Una paciencia... Una fe... Efectivamente, una fe, ahí es donde te iba a decir yo. Una fe muy grande, básicamente porque mi hermano, por suerte, empezó a crecer y a crecer exponencialmente hasta que llegó ese momento en el que dijo, vale, ya sé que me puedo dedicar a ello profesionalmente y cuando se lo enseñó así a mi familia fue como, vale, ahora ya sí que te dejamos que tomes la decisión que a ti te haga feliz, con lo que tú vayas a estar bien y con lo que... Cuando tu hermano les enseñó la cifra. Sí, cuando... No, básicamente cuando vieron que a mi hermano le iba bien y que realmente eso podía ser un trabajo, ¿sabes? Porque al principio con 50 euros, hombre, pues mucho trabajo. No, 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 al principio con 50 euros tus padres te tienen que patrocinar, vamos, no duras ni 5 minutos. Efectivamente. Entonces, al principio sí que fue complicado, pero conmigo no. Si yo fuese tu, su padre le habría dicho, lo que te dé pa' vivir con 50 euros. Y si ves que con 50 no te da, pues falta gente en los restaurantes. Más o menos pasó eso, pero sí que ya digo que mi hermano me dejó el terreno muy... Muy allanado. Muy allanado. ¿Cómo le dijiste a tus padres? Yo también. Lo dijo más bien mi hermano porque un día me dice, Marta, ¿quieres grabar un vídeo conmigo pero que no se te reconozca? Que no se te reconozca por seguridad. Mi hermano es muy así con esas cosas, también porque era menor y todo eso. Entonces me dijo, vale, vamos a dar el paso, tal, te vas a poner unas gafas, un gorro, vas a estar como irreconocible y a ver qué es lo que pasa. Y por suerte, aquí estamos. Ah, pero claro. Gracias. 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 Gracias.